Son momentos que vamos a salir adelante, la verdad nosotros vamos a seguir con nuestro ADN, no vamos a bajar absolutamente nada. Van los derrotas al hilo como lo dices, pero somos un equipo que no deja de ser protagonista por lapsos y si te das cuenta, en ocasiones nuestros goles en contra, la mayoría de ellos, rebotes, bolazos, hay que decirlo penales, sin embargo no vamos a renunciar a la idea que tenemos, no vamos a renunciar absolutamente a la esencia de lo que somos mineros y vamos a salir de este bachistón seguros. Al final de cuentas, no vamos a dejar un solo paso atrás, somos la esencia, rescatamos esa esencia que el mismo plantel lo hace, rescatar mucho el debut de nuestro jugador Emiliano Rubalcaba, que su proceso es que viene de tercera división, hace siete temporadas en tercera división y entra totalmente adentro, eso representa lo que somos ahora, representa que entre quien sea, que sea el marcador adversario a favor, eso es lo que transmitimos, eso es lo que tenemos ahorita en nuestra esencia y que, te repito, no vamos a renunciar a ella. El partido de hoy ya terminó, nosotros estamos totalmente convencidos de que si seguimos por este camino no vamos a salir precisamente de ese bache, vamos a seguir haciendo todavía las cosas más y más enfocadas principalmente a lo nuestro, primero proponer, después buscar lo que el rival podemos hacerle daño y seguir en lo mismo. ¡Gracias!